Vienta con nosotros y la respuesta es muy fácil. Son ustedes. ¿Por qué está tan de moda, tan pegado? ¿Por qué estamos tan de moda? Ustedes. Ustedes animales, allá arriba en el Juru Tungo. ¿Por qué estamos en tan buena racha? Gracias a todos ustedes, endemoniados, presentes y a todo color. Y conocí muchos fanáticos grandiosos. La primera persona en la fila, para fotografía, fue esa joven en una silla de rueda. Vino hasta mí, se paró de la silla de rueda y caminó hacia mí y me dijo con lágrimas en sus ojos que ella acaba de vencer el cáncer. Y de alguna manera, yo fui un vehículo de fuerza durante su batalla para ella. O Luke Kohler, no sé mi nombre, Gilbert o Luke Kohler, ambos, ambos también están pasando por una lucha contra el cáncer. Y pensé en ellos. Y después conocí a una muchachita de Taiwán. Ella voló 15 horas, solo para tomarse una foto conmigo, 15 horas, para simplemente tener como 15 segundos con CM Punk. Y después hubo este caballero joven con un letrero que decía, yo viajé 5,000 y pico de millas desde Jordania, solo para ver a CM Punk. Eso significa algo para mí. Significa algo para todas las personas allá atrás. No solamente para mí, porque yo los extrañé por 10 años. Así que yo me emociono por venir aquí a Florida por primera vez en mucho tiempo para compartir con ustedes noticias. Fanáticos como ustedes. Son los que me empujan. Fanáticos como ustedes que se toman el tiempo. Sí, sí, yo lo acepto, yo lo acepto. Sí, yo lo acepto, sí, yo lo acepto. ¿Por qué estamos en tan buena racha? Gracias al amor. Gracias a cuando fanáticos me dan brazaletes que sumaron el tiempo de hacerme. Quizás insignificante para muchas personas. Quizás algo de Taylor Swift, pero vamos a decirlo. En serio, quizás sea Taylor Swift para ellos. Y brazaletes como estos, hechos por fanáticos como ustedes, compartiendo el amor. Es exactamente como el brazalete que Drew McIntyre me arrebató de mi cuerpo inconsciente cuando me atacó en mi propia casa de Chicago, Illinois. Así que hablamos del amor. Vamos a hablar del odio. El otro lado de la moneda, Drew McIntyre. Bueno, Drew dice que me odia. Y no tiene nada que ver conmigo. Tuve la victoria en Somerslam. Se pudo alabar las manos y seguir caminando, pero lo hizo personal. Drew dice que me odia. Yo pienso que él me adora, pero yo sé que está obsesionado conmigo. Quiere estar conectado conmigo. ¿Dónde está ese brazalete con el nombre de mi hermosa esposa allí? Está en posesión de McIntyre. Y eso me lleva a la noticia que tengo que compartir. ¿Quieren escuchar la noticia? Mi más grande enemigo que me odia, ahora va a estar unido a mí. Le hice un gran brazalete a Drew y hablé con Adam Pearce y está pautado el 31 de agosto en Berlín, Alemania, en Badger, Berlín. ¡Una lucha de Correa! Y para los que sean novatos en esto, significa que voy a estar atado a Drew como tan desesperadamente él quiere estar unido a mí, muñeca con muñeca, y vas a tener que arrastrar el cuerpo de tu oponente a las cuatro esquinas y tocar los cuatro esquineros para ganar. Pero no es por eso que quiero una lucha de Correa. Quiero una lucha de Correa para yo poder darle una fuetiza a esta perra. Y puedo retomar mi brazaleta y puedo dejar a Drew con heridas para siempre, que nunca lo permitirán olvidar el nombre de C.M. ¡Vamos! 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 He estado pensando toda la semana de lo que te voy a hacer. La semana pasada me avergonzaste. Me diste unos golpes como si fuera un niño petulante. Y todos estos fanáticos están emocionados con la violencia y tú tienes la audacia de retarme a una lucha de Correa. Tengo una pregunta y estoy hablando bien en serio. ¿Tú has comenzado a tomar? ¿A beber? ¿Me has visto una lucha de Correa? ¡Yo acepto! Pero eso es la próxima semana, yo no puedo esperar toda una semana, necesito un recibo por lo que me hiciste la semana pasada, por las marcas en mi espalda. Y si quieren un pequeño adelanto ustedes de Punk y McIntyre en este momento, ¡hagan Lose esa correa y le damos un choo a ellos! ¡Una probadita, pues! ¡Que suelte la correa! ¡We gave him a teaser last week! ¡Le dimos a de otro la semana pasada! ¡Vamos a darle una más grande esta semana, pero! ¡O te voy a decir qué, Drew! ¡Porque no te tengo miedo! ¡Te voy a dar esta correa! ¡Vamos a darle la correa! ¡Tú me das el barcelete! ¡El barcelete con el nombre de su perro Larry y su esposa AJ, que se lo hizo además de una fanática, Victoria, creo que se llamaba La Niña! ¡Son regalos hechos a mano! ¡Para mostrar amor a las superestrellas! ¡No! ¡Eres un mentiroso! La semana pasada mentiste para atacarme por la espalda, eres un hipócrata, hipócrita. ¿Sabes qué? Si yo entro a ese ring, me vas a dar una fuetiza como si fuera un perro. No lo va a... A ver, esta gente no va a pasar. A ver, esta gente no va a estar en casa con Drew McIntyre. Ah, 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 es más favorable que Larry y AJ estén en casita tranquilos con Drew McIntyre. A diferencia de ti en Berlín, que no va a estar seguro porque no soy yo quien voy a estar atado a ti, eres tú quien va a estar atado a mí. Amigos, esto se ha hecho mucho más que personal. Cuando están las familias de por medio, esto como que despierta un animal diferente en las superestrellas. Y lo que vamos a ver entre ellos en Berlín puede ser muy peligroso para ambos. Para ambos.